Se dice que en promedio una persona gana a lo largo de su vida 500 mil dólares. Esto es un promedio, pero es mucho dinero. Pero ¿a dónde se va todo ese dinero? ¿Por qué la mayoría de la gente muere pobre, arruinada, llena de deudas y prácticamente no dejan dinero ni para ser enterrados? La medida de nuestra riqueza no es cuánto te ganas, sino cuánto dinero te queda. Una persona que se toma todos los días un café en Starbucks por 2 dólares con 50, se gasta a la semana 17 dólares, al mes 70 dólares, por año 840 dólares y en 10 años 8 mil 400 dólares, en 50 años serán 42 mil dólares, solo en café y solo en Starbucks. Aplica eso a los cigarrillos, al licor, a las drogas fuertes, a la comida chatarra, a la ropa cara, a los familiares parásitos y a todos los amigos chupasangre. Nuestros hábitos nos hacen pobres. Primera estrategia para usar el dinero, enfócate en aumentar ingresos. Segunda estrategia, gasta más dinero en tu educación, así tengas que endeudarte más. Tercera estrategia, concéntrate en pagar deudas. Cuarta estrategia, aprende a hacer negocios y a invertir. Si utilizas tu dinero enfocado en estas cuatro estrategias, estarás invirtiendo en tu futuro, en un futuro increíble, en un futuro de sueños, de realización y de crecimiento. Estarás invirtiendo en el tipo de persona en la cual deseas llegar a convertirte. ¡Gracias!